Largaron el clásico Antártida Argentina. Trata de hacer la delantera el 1, Ketamina. Pequeña ventaja sobre el 3, Easy Election. Más abierto se viene desempeñando el 4, goteando Key. Más abierto lo viene haciendo el 5, Fantastic Four. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1, Ketamina. Va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 3, Easy Election. Se arrima abierto el 5, Fantastic Four. Más abierto lo viene haciendo el 4, goteando Key. Pasan por la señal de los 800 metros, 1, Ketamina. Mantiene ventaja sobre el 5, Fantastic Four. Los competidores en la parte final de la diagonal van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 1, Ketamina como puntera. Mantiene pequeña ventaja sobre el 3, Easy Election que insiste por dentro. Más abierto se viene desempeñando el 5, Fantastic Four. Desde el fondo carga el 4, goteando Key. De cuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Y ahí lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta el 1, Ketamina por dentro el 3, Easy Election. En larga tropezada lo viene haciendo el 2, Favorite Game. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El 1, Ketamina mantiene ventaja. Pocos metros sin por el 1, Ketamina. Con apreciable ventaja sobre el 2, Favorite Game. Y cruzaron el disco. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!